Les presentamos las noticias de hoy miércoles 12 de octubre Los capturan por trasladar a 10 venezolanos quienes ingresaron de manera irregular al país Luis Francisco Morataya Carrillo de 37 años, capturado en Pajapita San Marcos Policía de la Comisaría 42 identificaron a los tripulantes de un microbus con placas C-748-BJM Donde viajaban 10 venezolanos que se encontraban de manera irregular en nuestro país Asintiéndolos con alimentos y líquidos Posterior, el aprendido fue puesto a disposición de un juzgado Mientras que los extranjeros fueron remitidos a la casa del migrante en Tecún, Humán Honras funebres al soldado que murió tras ser arrastrado por las corrientes de un río En el interior de la 5ª Brigada de Infantería del Ejército Se realizaron honras funebres al soldado de primera Regilson Romeo Calel Choc de 21 años Quien falleció el día de ayer realizando operaciones de ayuda humanitaria en el municipio de Chantla, Huehuetenango Asesinan a Mototaxista Jairo Leonel Lima Aquino de 33 años fue asesinado en el kilómetro 201.5 del sector El barrio del campamento Los Amates y Chapal Un joven con ganas de salir adelante Con sueños de sacar adelante a sus dos gemelos Y su hogar, su compañera de hogar Erika Ramos lo identificó Indicando que fue un gran padre Un buen ser humano responsable y servicial Fue atacado por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga Presentaba múltiples impactos de bala en el pecho y rostro Que le causaron la muerte instantáneamente En carro sin placa llevaba pistola de manera ilegal En otro de los operativos de seguridad ciudadana Que realiza la comisaría 15 en la colonia Mario Alioto López Sánchez Zona 4 de Villanueva Se capturó a Luis Fidel Chitumul Hernández de 25 años Sorprendido cuando en un vehículo sin placas de circulación Llevaba de manera ilegal una pistola con dos solvas y 22 cartuchos útiles También se localizaron dos radios portátiles 4.925 quetzales y un celular Por lo encantado fue puesto a disposición de un juzgado El Papa pide el fin de la guerra en Ucrania Y reconstruir la convivencia El Papa Francisco renovó hoy su petición para que se ponga fin La guerra de Ucrania y se pueda reconstruir Una convivencia pacífica en la justicia Solicitó al término de la audiencia general en la plaza de San Pedro Bukele asegura que no va a retroceder hasta eliminar a Mara Salvadoreña El presidente de El Salvador, Nayib Bukele Aseguró la noche de este martes en una publicación en Twitter Que no va a retroceder hasta eliminar a las pandillas Señalada de cometer la mayoría de asesinatos en el país centroamericano Y por la que decretó un régimen de excepción Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Isabalense TV y Radio Feilo